Hola amigos, hoy conseguiremos el accesorio de los cuernos de crayón, completamente gratis. Para obtenerlo, ingresaremos a un minijuego. Luego al finalizar, nos salimos de la experiencia. Y al volver a entrar ya podremos reclamar nuestro accesorio. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.